Contra todo pronóstico va la nueva búsqueda de Wilson en la selva del Guaviare, unos verdaderos héroes. Rápido les digo que esta es una de las noticias que me ha alegrado el día. Así de difícil y contra todo pronóstico va la nueva búsqueda de Wilson en la selva del Guaviare, unos verdaderos héroes, son los que retomaron esta búsqueda en esta selva tan espesa. Eso es toda una travesía de que no tener máximo cuidado puede ser incluso mortal. Es muy fácil criticar, pero como pueden ver cada paso podría ser el último. Es una selva demasiado espesa y muy difícil de cruzar. Pero para los comandos Wilson es su hermano y no piensan dejarlo atrás. Y después de que se retomara la búsqueda de Wilson en la selva del Guaviare, con los nuevos comandos acompañando al soldado Cristian Lara, tenemos que hablar y mostrarles cómo la están pasando los soldados en este momento para poder encontrar y rescatar a Wilson. La búsqueda está tan intensiva que no dejan de buscar ni de noche. Están decididos a encontrar a nuestro héroe perruno como sea. No es una opción regresar sin él. Aunque para ser sinceros la moral no es que esté muy alta, ya que no han podido tener pruebas contundentes. Están es con pura voluntad y hay mucha presión de los mandos superiores. Pero a pesar de la presión están tan decididos a encontrar a Wilson que este es la moral y este es el pensamiento. Pero vamos por Wilson, vamos por Wilson, lo vamos a traer. Esa es la misión. Hay mucha gente que me critica porque ha hablado intensamente sobre los temas de Wilson, pero esa es la única manera que tenemos de ayudar a ejercer presión a través de las redes. Además tanto que les pedimos que por favor fueran a buscar a Wilson de nuevo y cuando lo hacen lo mínimo que podemos hacer es apoyarlos. Quiero que analicen a este comandante, coronel, capitán, lo que sea, pero la verdad se me hizo como me enterneció ver como incluso uno alcanza a escuchar como se le quiebra la voz de tan solo hablar de Wilson, de que no se puede dejar atrás de Wilson, de que hay que buscarlo. Y eso me emociona mucho porque realmente es lo que yo he buscado con todos estos videos. Y en este momento pues se suma y es de gran importancia la recuperación de nuestro canino Wilson porque él hizo parte también esencial. Y tras del hecho súmele en esto que va a decir, en serio, es que esas son las personas que se necesitan en este tipo de cargos. Personas que obviamente hagan una muy buena función, pero que aparte de la función que tengan o el cargo que tengan, tengan corazón. Sigan siendo seres humanos, personas que aman y quieren a su prójimo, sea otro ser humano o sea un perro en este caso, como nuestro héroe Wilson. Nos vamos a sostener el tiempo que sea necesario con la intención de recuperar a nuestro cariño Wilson. Y bueno, antes de continuar con el video, quiero que analicen y piensen mucho. Antes de criticar, ¿por qué no han mostrado resultados? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no dominan toda esa selva? Tengan en cuenta que eso es una selvísima que puede tener dimensiones, mejor dicho, que nosotros somos como hormiguitas al lado de esa selva. Es demasiado grande, con árboles que son, mejor dicho, de metros, de metros, de metros, de metros de altura. Y tan espesos que pueden tapar la luz del sol. O sea, puede estar haciendo un solazo y a los que les toca caminar no les llega el sol. Ya vieron cómo les toca caminar en medio de esos barrizales, porque a veces llueve durante horas, 10, 15 horas diarias. Entonces imagínense cómo es la tierra o caminar por ahí. Cualquier paso en falso se puede ir por un voladero y obviamente también prima la vida de nuestros soldados. Obviamente, si ellos son los que están allá arriesgándolo todo. Yo este video más que todo lo quise hacer para que tengamos en cuenta todo lo que ellos están arriesgando. Todo lo que les solicitamos, todo lo que les pedimos y les exigimos. Porque ustedes pueden ver los videos en mi canal o acá en la página, lo pueden ver. Y ven que hay muchos videos donde nosotros molestos les exigimos, les decimos que por qué no lo fueron a buscar. Ahora que lo hicieron, ahora que decidieron volverlo a hacer y que están arriesgando tanto, solo nos queda seguir haciendo presión mediática para que no les vayan a quitar el apoyo que les dieron ahora. Para que puedan encontrar y rescatar a Wilson y por fin toda esta historia acabe con un final feliz. Y a la conclusión de que ser el mejor no garantiza que te va a ir mejor. Aquí les voy a decir por qué la mala suerte de Wilson hizo de que él esté en este momento en la selva y de Ulises, el otro perro que lo acompañó, si esté en el batallón o si esté con los soldados y no esté padeciendo todas las situaciones que está padeciendo Wilson. Pero antes de que de pronto vayan a empezar a criticar, a dejar sus comentarios sin ni siquiera saber qué es lo que voy a decir, tómense la molestia de ver el video para poder opinar. A pesar de que mucha gente me critica porque hablo mucho sobre los temas de Wilson, porque realmente quiero y anhelo que lo puedan encontrar, pero analizando todo este tema llegué como a la conclusión de que Wilson tuvo muy mala suerte. Pero la mala suerte de Wilson fue derivada a su excelencia y a su gran desempeño. Para los que no saben, él desde muy pequeño fue elegido una camada de 10, de los cuales solamente se elige uno, que tenga un excelente desempeño físico, mental, bueno, muchas cosas. El entrenamiento es muy riguroso, es muy fuerte, que como les dije, de 10 solo eligen uno. En este caso quedó Wilson. Y como podemos ver en los videos del entrenamiento, lo logramos, lo logramos, mi gente. Los comandos vuelven a buscar a Wilson. Un grupo de comandos vuelve a buscar a Wilson. ¡Qué bien! Estoy muy contento, mi gente. Estoy muy contento porque lo logramos. Después de que mucha gente me criticaba que por qué estaba hablando tanto sobre Wilson. Siempre les aclaraba lo importante de seguir compartiendo todos estos temas, todos estos temas de Wilson, el video que fuera, lo que fuese, yo publicaba. Porque yo tengo fe de que él está vivo, pero tenemos que hacer que lo busquen. Y la única manera que lo podemos hacer es la presión mediática y se está logrando. Se está logrando, gracias a Dios. Estoy muy contento, tengo muchas cosas que contarles. Han pasado muchas cosas. Se pueden decir buenas, gracias a Dios, lo están buscando, lo están buscando. Mi gente, están buscando a nuestro héroe perruno. Y bueno, empecemos este video. Pero también hay que aclarar que hay muchas personas que no quieren que se continúe la búsqueda de Wilson. Que no les interesa porque de ellos depende sacar el dinero para poder hacer eso. Ustedes ya saben a qué me estoy haciendo referencia, ¿no? Entonces a ellos no les conviene eso. A ellos les conviene es que ya se olvide ese tema. Ya la gente no se acuerde de Wilson. Y tanto, como les digo, tanto que hablan y hablan, que eran los animalitos, pero los dejan en el olvido. Pero gracias a Dios y gracias a toda esta presión que hemos, como estaba haciendo todo este tiempo, como que por fin está dando frutos. Y hay muchas personas que sí pueden hacer algo, que sí pueden estar allá en la selva y ya están allá. Pero todo este, todo este como giro de buenas noticias es gracias a una persona. Mi superior me disculpa, pero no voy a salir de la selva hasta encontrar a Wilson. Lo han criticado, lo han juzgado, le han preguntado por qué hace lo que hace, pero él sí está cumpliendo bien la frase. Un soldado nunca se deja atrás. Él no está dispuesto, no está dispuesto a dejar atrás a Wilson, aunque le toque solo. Estas son algunas imágenes de Wilson antes de ir a la Operación Esperanza, corriendo en libertad con sus seres amados, muy feliz. Y esto se los estoy mostrando porque por fin les tengo buenas noticias. Y como les he dicho ya en anteriores videos, yo no me voy a cansar. En serio, no me voy a cansar de hablar de este tema porque yo quiero que Wilson aparezca. Comando, estamos orgullosos de lo que has hecho. Antes de empezar con esta buena y esperanzadora noticia, les cuento que en el proceso de estar buscando a Wilson, encontraron a otro perrito que se llama Oliver, que también estuvo en la Operación Esperanza y que fue mordido por una serpiente y lo pudieron salvar. Así que pues tenemos buenas noticias para contar en este video. Para ponerlo en un contexto rápido, les digo que esta es una de las noticias que me ha alegrado el día. Gracias. 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 Gracias.